Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo Vidente y Tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar contigo Acuario para el mes de marzo. Y como siempre Acuario vamos a ver todo lo que te va a suceder en el terreno sentimental a lo largo del mes de marzo. Recordaros que no olvidéis suscribiros al canal en el corazón que te aparece en pantalla donde ponen carnaz al dedo y que le des me gusta al vídeo. Vamos a ver Acuario que estáis solteros. ¿Te acuerdas que te dije Acuario? Se reanuda una situación que se paró en su momento, hablando de una situación que se para en un momento y que en cierto modo se reanuda Acuario y como que aquí es el momento donde ya llega el sentimiento puro. Así te lo comenté, entonces a lo que todo apuntan las cartas es a que tú inicias una relación con alguien, o sea, una persona que llega a tu vida la cual te va a demostrar sentimientos puros. No es una persona pasajera para nada, para nada. Bien, vamos a ver más cositas Acuario. Te costará tomar decisiones, Acuario. Te costará tomar decisiones porque parece ser que tú esto no lo has esperado, como que te viene muy, como que viene todo muy deprisa y a lo mejor en el momento que llega esta persona no es el adecuado para ti, pero finalmente lo que veo es que, bueno, que te dejas llevar a estas personas de fuera, de las cartas que no están en el mismo lugar que tú, que podría ser un poco mayor que tú, Acuario, que es una persona que está dispuesta dispuesta a cambiar su vida. O sea, dejaría cosas que tiene en ese lugar para acercarse a ti. Tú has vivido también una historia como en lo oculto y esto como que te tiene Acuario también un poquito, o en el momento que llega esta persona, tú puede ser que estés viviendo algo oculto también y esto te puede tener un poco así, ¿no? Y por eso también la duda, ¿bien? Claro, dicen la paranda, es decir, las cartas que no llegan el momento indicado, ¿no? Pero a lo mejor es por esta situación también que estoy viviendo, que puede ser que tú estés en una relación oculta con alguien, no oculta porque tenga pareja, puede ser oculta porque tenga otras cosas o porque ambas partes lo decidáis así. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Vamos a ver, Acuario, vamos a ver aquí una cosa, lo vamos a mirar de otra manera. Vamos a ver, Acuario. Creo que es la persona indicada para ti esto que se reinicia, o sea que tú con esta persona en algún momento has tenido algún tipo de contacto, ¿eh? Y está en otro lugar, confirman las cartas. Tú estuvisteis trabajando en ese lugar o algo así, ¿eh, Acuario? Tú estuvisteis en ese lugar trabajando, algún contacto tuvisteis vosotros de trabajo. Algún contacto tuvisteis de trabajo. A partir de la segunda semana de marzo es cuando se reanuda esta comunicación. Sí. Y aquí es cuando yo sí veo una historia de amor. Aquí sí veo yo una historia de amor. Vamos a ver. Triunfo con esta persona, amor puro. Ay, Acuario, ay, Acuario, qué bonito, qué bonito. Pero mira, tendrás que tomar tu decisión, muchos de vosotros, ¿eh, Acuario? Tendréis que tomar vuestra decisión, por lo que he comentado antes. Vuelve a salir el tema de que posiblemente Acuario esté en una historia, bueno, que no es nada serio, pero que ahí está, esa persona está ahí, está de manera oculta, pero ahí está. Entonces muchos de vosotros tendréis que tomar la decisión. A partir de la segunda semana de marzo es cuando se reanuda esta historia. Y aquí sí te puedo decir, Acuario, que llegó una historia de amor para vosotros. Es muy bonita, por cierto. Una persona que va a cambiar su vida para estar cerca tuyo. O sea, eso se va a ir, no de la noche a la mañana, no, pero se va a ir desarrollando todo. Vamos a seguir con los Acuario que estáis casados oficialmente y los que estáis en convivencia. Mucha preocupación en tu relación, Acuario, ¿eh? Hay momentos y momentos, es un más complicado. Uno de los dos tiene que tomar una decisión en esta historia. Yo te dije en el vídeo pasado, Acuario, aunque si se han metido terceras personas, aunque tú pienses que la cosa está arreglada, esa persona sigue ahí por lo que sea. Y si sigue ahí porque se le está dando esperanza todavía. O sea que yo las cosas las veo con muchas dudas, muchas dudas. Una lucha interna muy importante de una de las partes que no sabe lo que... lo que quiere, lo que necesita, lo que es lo mejor. Sigo adelante con ciertas cosas, no sigo. O sea, es una incertidumbre bastante grande, ¿vale? Luego, aparte, la vida vuestra os ha cambiado mucho. Os ha cambiado bastante la vida. No se ha sabido abordar los cambios o no se han llevado bien los cambios, ¿bien? Pero esta relación se podría arreglar, ¿eh? Por lo que yo veo, yo no doy la relación por perdida. Por lo menos en el mes de marzo no la doy así. Hay momentos de paz, hay momentos de... de que, bueno, de que no... no están las cosas bien por ningún lado. Hay momentos de todos. Aquí. Vamos a ver. Cosas tan... no voy a engañar, las cosas tan complicadas, ¿eh? Pero también me guío por lo positivo que sale y es que habrá un acercamiento. Mira, os lo voy a resumir, ¿bien? Como una historia para que vosotros entendáis cuando llegue el momento. Acuario, habrá un acercamiento importante. En ese acercamiento puede surgir embarazo, ¿bien? Si surge embarazo, tú tendrás que lidiar, si es que hay terceras personas, tendrás que lidiar en cierto modo con saber que podría existir esa persona. Si tú sabes lidiar con esto, esa persona finalmente se alejara. Me sale que se alejará esa persona finalmente, ¿bien? Pero deberéis, deberíais de aguantar el tirón. O sea, que vosotros va a llevar un momento de tu vida que vais a tener cambios, pero que tendréis que aguantar un poco y tener un poco de paciencia, ¿bien? hasta que esa persona desaparezca de vuestra vida. Bastante paciencia, no voy a engañar. Esa persona está cerca de trabajo, si es que existe, está cerca de trabajo, entonces habrá siempre un contacto. Habrá un contacto siempre a no ser que se decida cambiar de trabajo. ¿bien? Entonces yo quiero también que contéis con eso. Se va a dar la posibilidad de separación, sí, pero yo no la veo. O sea, vosotros habláis de una posible separación. Los que estéis sobre todo casados legalmente, ¿bien? Y los que tengáis hijos de por medio. Pero no será igualdad al final. Esa separación. O sea, que es un mes bastante complicado en el que las cosas se pueden llegar a ver bastante feas, pero yo dentro de lo feas que las veo, también te digo, Acuario, que veo la solución. Veo la solución. Vamos a ver qué más nos dicen en las cartas. A veces las relaciones, cuando se lleva mucho tiempo, se lleva mucho tiempo en las cartas. Cuando se lleva mucho tiempo, sobre todo cuando se lleva mucho tiempo, hay momentos y cuando han pasado cositas, ¿vale? Cuando se lleva tiempo y han pasado cositas, hay momentos que una de las partes, pues si recuerda demasiado lo que ha pasado o si has tenido una crisis, pues se plantea mucho qué sentimientos tiene realmente, ¿no? Pero eso le pasa a todo el mundo, Acuario. Yo te puedo decir, Acuario, que yo te veo todavía con esta persona. Te veo todavía con esta persona. O sea, esta persona, Acuario, puede tener momentos contigo en el que como pareja lo hacéis todo y luego momentos en los cuales te vas a confundir. Yo te diría, te diría, si sacas el tema de lo posible oculto, aunque estás en todo tu derecho o la parte afectada está en todo su derecho, dicen las cartas que por ahí no vayas. Así lo dicen. Que es mejor, en este caso, hacerse un poquito el tonto o la tonta, si quieres salvar tu relación. Porque podrá más lo que vivisteis, podrá más lo que vivisteis. Recuerde lo que vivisteis, bonito, que está ahí. Por eso yo diría que si os hacéis los tontos, mejor. Ya me contaréis, chicos. Ya me contaréis. Vamos a seguir con los Acuario que estáis de novios, los que estáis cada uno en vuestra casita. Vamos a ver, Acuario. Vamos a ver, Acuario, que estáis de novios. Vamos a ver. Acuario, tú tuviste muchas dudas, tú esperaste mucho con esta persona y cosas que si no se te han dado y con esta persona se te van a dar. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo raro aquí? Cuando se dan estas cosas, pues parece ser que de repente te asaltan las dudas por lo que sea y piensas o consideras que no es el momento de dar pasos más importantes. Lo que veo yo aquí. Entonces, ¿se podría parar la relación por un tiempo? Dicen las cartas que sí, que se parará, que se pedirá un tiempo. También hay sentimientos confusos. Aunque yo te voy a decir una cosa, Acuario. Este tiempo que yo veo va a venir muy bien porque tú te vas a aclarar tu duda o tu pareja o tu novio o tu novia se va a aclarar las dudas. Entonces, después de este tiempo lo que sale es un triunfo. Entonces, quizás que sea lo mejor darse un tiempo. Cuando uno no tiene claro lo que quiere es lo mejor. ¿Bien? Aunque hay gente que utiliza ese... Vamos a darnos un tiempo como una excusa, ¿no? De rostura. Pero yo en este caso tengo que decir que no. Que no es así. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Acuario. 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 Hay una necesidad. Es que uno de los dos tiene la necesidad de parar esto. No se siente... Pleno. No se siente pleno. Quiere... liberarse de un pensamiento negativo y necesitas la soledad para liberarse de ese pensamiento negativo. Así lo dicen las cartas. Después continuaréis. Eso sale claramente. Que después continuaréis. Pero mira, Acuario. Hay una persona aquí que... Esta persona es muy negativa para vosotros. o para vosotros o para la persona que tenga dudas en este caso. Esta persona... A mí me hablan de comunicaciones con una persona que está aquí tregiversando muchas cosas y está haciendo incluso que dudes más. Te está importando cosas positivas. Es un hombre. Es un hombre. ¿Qué intenciones tiene ese hombre? Eso es lo que te tienes que preguntar. ¿Cuáles son las intenciones? De ese hombre no vayas a ningún viaje con ese hombre, Acuario. Dicen las cartas que si tú haces un desplazamiento con esta persona en plan de amistad y demás que no hay nada más dicen las cartas que sería un triunfo para esa persona. La persona que te da consejos negativos. Yo eso no te lo recomiendo. Porque podría afectar lo que es a tu relación más todavía. Si no tienes claro si vas a seguir o no yo de ti no lo haría. Ahora, si tienes claro que no vas a seguir hazlo. Puedes hacer con tu vida lo que quieras pero si quieres seguir no lo haría. se está dejando llevar mucho también o uno de los dos se está dejando llevar mucho pero mira finalmente hay un triunfo en esta historia. mira que te voy a decir una cosa Acuario en la segunda semana o a partir de la segunda semana de marzo te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. La persona que tú crees que te está llevando hacia el buen camino y la persona que tú crees que quiere lo mejor para ti en esta historia se va a delatar solo o sola y ahí es cuando tú vas a volver con tu pareja te vas a tener todo más claro. Mucho tiene que ver esta persona en esto en tus dudas. Acuario y es una pena porque te ha llegado el momento de tener recompensas con esta persona pero de repente aquí está esta situación bien ya me contaréis chicos me despido y como siempre os digo que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta que no olvidéis suscribiros al canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente que tengáis un mes de marzo fabuloso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!